Amigos bienvenidos de nuevo a su canal Spangles Productions En esta ocasión les quiero traer un pequeño video Acerca de algo que vi y que es impresionante Como lo promocionaron ahí que hace limpieza Yo tenía un carrito y tenía las luces de los cuantos o los señaleros Que se le quebraron y entonces las ordené Como estaba ordenándola en la página Y vi estas luces nuevas, las luces delanteras, los faros delanteros Y estas que tenía ya estaban todas manchadas, estaban todas opacas Así es de que vamos a limpiarlas, así es de que les invito que se queden aquí al canal Vamos a ver como se limpia supuestamente que van a quedar como nuevas Pues como pueden ver estas luces están bien manchadas Tienen este manchado, no sé con que se manchan Ya será que se fue escarapelando manchada, no sé como está Las dos están bien feas y yo mejor las reemplacé por otras nuevas Que se miran mucho mejor Pero después vi que había un químico que con eso se iban a limpiar Así es de que vamos a hacerle test a una no más Lámpara no estar trabajando tanto Tengo este que supuestamente es para las ventanas Que las deja brillosas Vamos a limpiarlo ahí Para que no vaya a haber truco de que tiene alguna Si tiene algo de tierra Pero todavía se ve lo opaco que está ahí Esta parte no creo que se limpie Pero vamos a ponerle un pedazo de techo Y vamos a limpiar la mitad no más con el químico Y la otra mitad Vamos a verla al final como queda Como estará lo más sucio Y vamos a ponerle así Vamos a limpiar el labio Y este es el químico Una naranja Muy bien Ahora El Reiki Soda Supuestamente la pones aquí Ya no más que use está Y ahora sí Oh no, no Esto está quedando Pero limpiecita Quién sabe cuánto Hay que echarle más Nos vamos a dejar nosotros por Uh, ahora sí le cayó Pero con ganas Estas luces Estaban todas manchadas Pero ya le puse otras Estas las voy a tirar No más que Estaba viendo eso Que dijeron que así se puede limpiar Las luces de un carro Que estén manchadas Y pues a mí Me causó Como mucha Almiración Le voy a exprimir aquí Que salga el juguito Para que no quede por falta de Me causó mucha admiración Lo que dijo Que con esto se limpiaban Y pues dije Voy a hacer Yo lo invento Y lo voy a hacer En la cámara Para Para que quede bien grabado Yo creo que Allá no le hicieron tanto Yo le estoy pasando Más de la raya Pero ya estoy viendo Que se ve limpio Y casi Ok Llegado el momento De la verdad Más de la raya Como la ven Si se puede enfocar La cámara aquí Pues les tengo noticias Esta cosa no sirve para nada Se ve Igual Ustedes ven la diferencia Yo la veo La veo La veo igual No se le ve Se le debe ver Una línea De hecho Así es de que Ni pierda su tiempo Haciendo este invento Aquí Así es de que Esto solamente fue Fue mi opinión Acerca de eso Yo no hago videos De Yo no hago videos Descubriendo este tipo De cosas Lo más que me pareció Muy interesante Y tenía las luces Ya manchadas Y dije Pues lo voy a hacer Así es de que Que bueno que te quedaste Hasta el final del video Y pudiste ver Lo que se hizo Con la luz Se limpio O no se limpio Así es de que En mi opinión Pues no se limpio No valio la pena Pero déjame tú En tus comentarios Que es lo que pensaste De la luz O a lo mejor No lo hice bien Tenía que hacerlo Algo diferente Si tú sabes Cómo se puede Limpiar la luz Así cuando están Manchadas Así de feas Déjalo en los comentarios Y así estaremos Todos aprendiendo Cómo poder limpiar Las luces Cuando se manchan Así De esa manera No tiene uno Que comprar otra Si no te has suscrito Al canal Te invito Que te suscribas Y pucha la campanita Para que seas el primero En obtener la notificación Cuando suba otro video Así es de que Sin más Pues nos vemos Hasta el siguiente video Chao, chao